Hola niños y sean bienvenidos a un boletín informativo de mi canal Así es, quiero anunciar un par de cosas que no había anunciado y que están empezando a ser anunciadas desde hace mucho tiempo Pero las quiero anunciar mediante este video y no mediante el sistema de boletines de YouTube El cual lo encuentro pésimo porque los boletines se pierden y es muy difícil acceder a ellos Y hacer que el resto sepa, así que anunciaré todo lo que tenga que anunciar en este video Bueno, una de las primeras cosas que podrán notar es que he estado tratando de aprender un poquito de After Effects Pero bueno, ese no es el tema, el tema es que quería anunciar que ya que están de moda todas estas cosas de transmisión en vivo Me animé y tengo ganas de hacer una, así es Esta semana ha estado llena de transmisiones en vivo gracias a Let's Players Hispanohablantes aquí en YouTube Patron L, LNX, Ardepapi Así que quise sumarme a todo esto y aprovechar de que no estoy en mi casa Para poder meter todo el ruido que quiera Claro, esa es una de las cosas ventajosas de no estar en casa Entonces me gustaría hacer esta transmisión en vivo Día sábado a las 8pm horario chileno Y ahí voy a dejar una tablita de horarios en otros países Para que los puedan ver y puedan asistir Quiero jugar en esta transmisión algún juego de Metroid Y lo que caiga también Para que estamos con cosas, las transmisiones en vivo sirven para improvisar y para estar en contacto con ustedes Y para que tengan una participación más directa en lo que esto se refiere Bueno, eso con respecto a lo que fue la transmisión en vivo Con respecto al especial de 200 suscriptores que estoy debiendo hace mucho tiempo Quiero pedirle disculpas con respecto a eso Porque no lo he hecho y todavía no he planeado algo bueno Así que yo creo que cuando tenga planeado algo bastante adecuado para la situación Lo voy a hacer Para que no se sientan decepcionados He preferido no hacerlo antes que hacer algo malo Sí, porque quiero que mis producciones sean de calidad Y no tener algún trabajo que sea como excusa Yo quiero hacer algo bueno Así que por eso no he preparado el especial de 200 suscriptores Reitero mis disculpas Y con respecto a mi próximo Let's Play Quizás haya sido algo muy predecible Pero sí, mi Let's Play va a ser de Super Metroid De la Super Nintendo Bueno, este Let's Play yo quiero que tenga una orientación más hacia una guía de un juego Sí, porque me conozco el Super Metroid como la palma de mi mano Sí, puedo sacarlo al 100% fácilmente Así que me servirá para estrenar el formato guía Que voy a ver cómo funciona Ojalá que funcione bien Y si funciona bien Voy a seguir haciendo guías De juegos que yo conozco obviamente Y que me gusten Porque si no, no vale Ya bueno, entonces aquí lo dejamos con el trailer de Super Metroid Ya, hola niños Y bienvenidos a el prólogo de lo que será el Let's Play de Super Metroid Esta intro es completamente épica, buen Es un clásico con todas sus letras, buen Contemplen Y observen Super Metroid Ok, aquí tengo dos archivos completos Que se tratan de juegos ya terminados Sí, tengo este Que lo voy a limpiar Este Y vamos a jugar Este archivo A ver Tengo una configuración Para mi joystick particular Que se me hace más cómodo Porque Empecé a jugar este A acostumbrarme a este juego Después de que jugué Metroid Fusion Así que Se me quedó pegado La configuración del Game Boy Advance Así que Voy a tratar de hacer todo lo posible para hacerlo Disparo con la I Con la Y Salto con B Corro con este Y el resto Está todo ok Así que Comencemos The last Metroid Is in captivity The Galaxy Is at Peace The Galaxy Gracias por ver el video. 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 Bueno, obviamente con todos los otros juegos de Metroid puede saltar y puede hacer distintos trucos que también me gustaría presentar. Así como por ejemplo el... Espera. El Wall Kick. Y aquí está el Metroid. Ahí se podía ver en la introducción que estaba el Metroid. Ahora ya no está. ¿Quién se lo habrá robado? No. No. El Metroid. Se lo robaron. No. ¿Puedo pescar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Eh? 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 ¿Ya me quiero llevar el Metroid? ¿Eh? ¿Qué es eso? No. Es Ridley. Te voy a matar a Ridley. Aunque tratar de matarlo con este rayo es como tratar de vaciar una piscina a cucharadas. Pero no importa. Voy a hacer lo que sea para matar a Ridley. Aunque tenga que hacerlo con una tira china. ¡No! Me está disparando cosas. ¡No! Bueno. Esta batalla es técnicamente imposible. Es técnicamente imposible. Así que solamente hay que limitarse a recibir daño nomás. Ya me aburrí. Ya. Oye. ¿Querías al Metroid? Llévatelo. ¡Cuchito madre! Llévatelo. ¡Eh! Y me... Ahí me dejó con poca energía. ¡No! ¿A dónde te llevas el Metroid? ¡Maldito! Y ahora esta estación se va a autodestruir. Hay que sí que... Hay que arrancar rápidamente. Hay que salir de aquí cuanto antes. Porque si no la explosión... La explosión... Ser... La explosión... Neh, 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 neh. Sí, explotaré yo también. Así que... ¡Corre! ¡Cómo jamás lo has hecho! ¡Samus! ¡Run, Forrest! ¡Run! Y este efecto lo encuentro increíble para una Super Nintendo. Pero bueno. Así que la estación... Se autodestruyó. Y Samus alcanzó a salir. Así que niños. Esto fue el prólogo de Super Metroid. Y... Espero que disfruten este nuevo Let's Play fusionado con Gia. Así que... Desde aquí me despido. ¡Adiós!